Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Mimica Braburner. Esta noche quiero invitarlos a que preparemos una deliciosa cena celebrando San Valentín. Si ustedes quieren compartir toda una noche romántica y muy muy linda conmigo, aquí abajito pueden acompañarme toda la noche. No se pueden perder esta deliciosa cena. Con esta noche prepararé una trucha al ajillo con vegetales, una copa de vina muy rica y haré unas papitas al horno chicos. Entonces, esta noche es para celebrar todos juntos, así que por favor no me dejen solita. Aquí los voy a estar esperando. Bueno mis amores, ya tenemos aquí los filetes de trucha y tengo el ajo ya triturado con sal. Voy a ponerle otro poquito de sal. La idea es que el ajo esté totalmente triturado para poderlo mezclar con la trucha. Pues a mí la verdad, toda clase de pescado me gusta aplicarle, ponerle limón. Me encanta ponerle limón. Me parece que le da un sabor delicioso al pescado, al pollo. Me encanta ponerle limón. Entonces yo aprovecho y mezclo el limón con el ajo y la sal. Bueno, ya tengo limón, ya tengo el ajo y tengo sal. Entonces, ¿qué hago? Aplicarle una capa así a la trucha para que quede totalmente impregnada en el ajillo. Este es el ajillo, por eso le llamamos ajillo. Mientras que esto ya va tomando su sabor, voy a aprovechar para preparar los vegetales. Yo espero que les guste mucho esta cena que les estoy preparando porque es con mucho amor, chicos. Y es algo nutritivo. No, algo no, es muy nutritivo realmente. Bueno, si estuviéramos en algo, pues... Si quisiéramos hablar de algo real, yo prepararía unas deliciosas palomitas. Y con salchicha, con papita, la francesa, bueno. Pero no, vamos a empezar a cuidarnos mucho porque, bueno, este año, este 2022, es para hacer dieta, es para cuidarnos. Bueno, realmente es como mi propósito este año, cuidarme muchísimo. Cuidarme muchísimo y empezar a trabajar muchísimo en el gimnasio, en el cuerpo. Bueno, realmente trabajar muchísimo en el gimnasio y cuidar muchísimo más mi cuerpo porque siento que me pasé un poquito de kilos el año pasado. Y, bueno, por eso como que estoy buscando como alternativas para poder cuidarme muchísimo y pues inicio con la alimentación. Entonces, por eso esta noche, chicos, vamos a comer vegetales, pero nuestra proteína va a ser la trucha. Obviamente no puede faltar el vino porque estamos de celebración, estamos celebrando que somos amigos, somos los mejores amigos del mundo. Entonces, y quiero de verdad que sientan el cariño que les tengo, el amor que también siento de parte de ustedes, es grandísimo. Y esto me pone súper feliz, me pone encantadísimo. Y, obvio, tenemos que celebrar, no podemos dejar un día tan especial, dejarlo pasar como si nada. Bueno, vamos, aquí les estoy mostrando, este es el zucchini, ya lo vamos a poner aquí. Bueno, creo que traje un sartén muy chiquito, pero es que era el que podía traer. Entonces, vamos a poner esto en el fuego. Entonces, vamos a ponerle un poquito de aceite vegetal. A nuestro sartén, para que la trucha no se vaya a pegar. Y la ponemos aquí. Tenemos todo el glamping realmente para nosotros solos. Disfrutemos del jacuzzi, de la cena, mejor dicho, ya saben que esta noche es... Pero con todo el amor del mundo, todo el cariño que les tengo. Ya saben que no se pueden perder todo lo que va a suceder esta noche aquí abajito. Tenemos una deliciosa berenjena. Pues si no, podía faltar la berenjena entre nuestros vegetales. Ya. Vamos a partir en julianas. Porque dicen que esta parte de adentro no se come, no sé que sea tan cierta, pero pues, hagámoslos en julianas. Bueno, vamos a tener aquí nuestros vegetales ya listos, picaditos. Yo, desde mi casa, venía preparada y me traje unos champiñones. Y también traía unas rodajas de zucchini. Estas las voy a mezclar junto con los otros vegetales. Y ya pues, iniciamos nuestra cena. Espera a que ya se cocine. Tenemos que tomarnos una copita de vino. Gracias. Bueno, vamos a iniciar brindando. Un brindes por todos ustedes. Un brindes porque los colme de amor la vida, los colme de pasión, de anhelo, de amor por vivir, amor por disfrutar. El amor que corra por todo, todo su cuerpo. Y a su alrededor también. Bueno, mis amores, ya estuvo nuestra trucha y la tengo lista con el zucchini. A ver, aquí tenemos un pimento. Y ya. ¡Uy, que atreve la madre! Ya me quemé. ¡Ay, qué incendio de abajo! Ya voy a tomar los champiñones. Estos son los champiñones. Y los voy a servir. Y voy a poner, aquí tengo la berenjena. Tengo la berenjena. Y eso pues es un gustito que siempre me doy. Soy amante, amante al plátano. Es un tubérculo que se da aquí en nuestro país. Es muy similar a la banana. Entonces, no podía faltar en mi plato. Salud, un beso grandísimo y un abrazo fuerte para todos ustedes. Los quiero muchísimo.